de la mañana a tres de la tarde para mayor información puede ser comunicarse al 502 11 00 y bueno ya sabe usted si quiere conocer qué es lo que están haciendo los amigos del teletón puede hacerlo de manera personal y en forma gratuita todo es cosa de que se ponga usted en contacto vía telefónica con ellos 502 11 00 y bueno hoy nos acompaña el abogado javier jacob jiménez con quien estamos hablando de este asunto interesante ya nos estaba poniendo antecedentes del caso de una señora de sus recursos la negación de la justicia tomando aquí el tema esa humildad siana así tiene una similitud a lo que estamos platicando porque aquí como abogado como los abogados de la universidad josefina y su servidor acudimos a las instancias legales correspondientes y la ganamos la ganamos en el tribunal ante el tribunal abrario se le reconoció digamos este ahora sí el derecho para la señora galina mejía lópez y la ganamos legalmente por lo tanto nosotros agotamos todo todo tanto argumentos legales como acudir ante las instancias en esos espacios informativos entre los medios de comunicación pero no digamos reclamamos en cuanto que hace falta digamos justicia hicimos nada más mención del tráfico de influencias que había entre las autoridades de una con las otras autoridades en ese caso de mandarina jaltepet las autoridades abrarias este influyeron mucho en la decisión del tribunal este el tribunal abrario en relación de que no quisieron dar cumplimiento a la resolución que se dictó en juicio abrario entonces por eso este yo exhorto muy a las jovencitas que acudan con un abogado titulado preparado que argumenten legalmente si quieren hacerlo adelante y en cuanto a lo que se refiere a acudir a los espacios a los medios de comunicación es un derecho de todo ciudadano hacer valer sus quejas en contra de las autoridades competentes pero para hacerlo hay que hacerlo con argumentos sólidos tener a la mano este la resolución correspondiente decirles sabes que fulano de tal es decir la autoridad que está cometiendo una irregularidad hacerlo saber hacerlo a los medios de comunicación que está incluyendo la decisión pero no no es porque quieren incluir en la decisión judicial por en este caso sino incluir en el ánimo de que se respete la imparcialidad en la administración de justicia es lo que me sucedió con esa humilde anciana y que desafortunadamente al no este digamos este se le negó justicia estuvimos peleando legalmente desde el 2005 del 2005 hasta el 2014 hasta que se logró llegar a una conciliación porque desgraciadamente las autoridades competentes no no pudieron darle un cauce legal a esa situación hasta que hubiera un acuerdo antes y hasta la fecha este se resolvió esta situación e ignoro porque al final de cuentas son parientes de ellos decidieron resolverlo de manera conciliatoria exactamente pero aquí vemos que debe de haber una lucha de conocimiento una lucha del manejo de las leyes por supuesto verdad abogado de qué manera está afectando usted personalmente esta situación bueno yo quiero exhortar a la ciudadanía que cuando existan esas inquietud de que no se le ha se le ha negado el acceso a la administración de justicia háganlo valer ante las autoridades competentes incluso en los órganos jurisdiccionales tanto del puero común como del puero federal hay departamentos que pueden contemplar las quejas en compra de los secretarios de acuerdo en compra de por ejemplo este ante el juez por ejemplo en el caso de materia civil el tribunal superior de justicia contempla un consejo de la judicatura federal y ahí en esa instancia pueden hacer valer y tiene la visitaduría que conocen de todas las quejas cuando hay irregularidades en un procedimiento civil y aquí retomando en el caso del asunto penal de las jovencitas si dicen ellas que hay irregularidades en el proceso penal entonces lo pueden hacer valer en el consejo de la judicatura cosa que me sorprende que el abogado no lo ha hecho por eso es muy importante que hay que hacerlo hay que contar con un abogado competente que conozca del derecho que agote todos los recursos no es suficiente alegarlo públicamente vuelvo a repetir no es lo mismo difamar que argumentar jurídicamente y argumentar públicamente cuando se tiene conocimiento de que hay una injusticia para eso están los papeles los documentos abogado voy a aprovechar su presencia en este foro de espacio ciudadano para orientar a la gente en muchas ocasiones nos hemos encontrado con preguntas de las personas que hacer en caso de tener que presentarme ante una autoridad primeramente ante el ministerio público que es la primera autoridad encargada de conocer de un asunto de carácter penal cuál es el procedimiento a seguir cuando desconocemos de esto de estos trámites a veces nos quedamos en un estado de indefensión qué trámites hay que seguir para poder presentar una denuncia bueno si dicen que el ministerio público está integrando mal una averiguación previa o bien este en ese caso hay irregularidades en cuanto a la atención porque vamos a suponer que presenta tu denuncia penal y el ministerio público no no te presta la atención debida o lo deja actuar o o simple sencillamente no te dilata lo más lo que debes hacer es interponer los recursos legales necesarios ahí está el amparo incluso el curso de este queja ante la visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del estado si cuando hay irregularidades en la averiguación previa obviamente tanto la víctima como este perdón la parte ofendida como este el iniciado tienen este derecho de hacerlo valer y en el caso del proceso penal también lo pueden hacer valer por eso digo es sorprendente pues la la forma de actuar muy bien auditorio quiero leerle rápidamente algunos comentarios de las personas que están atentas despacio ciudadano dice hace unos minutos ocurrió un accidente en las riberas del río salado a la altura de la colonia satélite un volkswagen blanco se salió del camino no hubo lesionados pero esto este suceso debe alertarnos pues en las calles que convergen a las riberas del río están repletas de hierba que impiden la visibilidad ojalá alguna autoridad limpie esa zona hay otro comentario que nos dice que caos en la ciudad los taxistas desfilando para festejar su día qué bueno que tienen esta celebración pero por favor dice por favor no nos afecten y bueno quienes también están preocupados por lo que ocurre son familias de la colonia la nopalera en san antonio de la cal nos indican que no les ha llegado ayuda de ningún tipo ni por parte del administrador ni del alcalde ni mucho menos de protección civil estas familias se vieron afectadas el domingo pasado con esta lluvia tan fuerte que cayó en esta zona y que iba acompañada de vientos ya seguramente usted se enteró a través de los noticieros de mvm televisión varias de ellas se quedaron sin casa fueron arrancadas desde su raíz prácticamente estas viviendas construidas de manera de bandera y lámina galvanizada están pidiendo ayuda urgente por favor ayúden nos dicen los vecinos de la colonia la nopalera de san antonio de la cal y regresando con nuestro invitado del día de hoy el abogado javier jacob jiménez alguna invitación hay que reiterarles a estas jovencitas que procedimientos seguir abogados este nuevamente reitero a la ciudadanía que hagan valer sus derechos en caso de que existan alguna irregularidad una injusticia ante las autoridades que no las han atendido adecuadamente y vuelvo yo a insistir de que hay que hacer bien las cosas porque no es lo mismo ocupar un espacio público para difamar públicamente a una persona si hay que hacerlo como debe de ser acudir ante las instancias legales si no lo hacen hay que exigir justicia que lo pueden hacer en el espacio ciudadano exigir justicia más no difamar públicamente porque porque no es lo mismo por lo tanto yo es sordo a las jovencitas que se aboquen a lo que es al derecho para eso tienen su abogado para que su abogado la defienda legalmente ya lo que corresponde a nosotros nosotros ya hicimos para leer nuestro derecho ya es decisión de la sala penal correspondiente conocer del recurso de apelación que ellas interpusieron legalmente por lo tanto no se puede hablar de que hay una injusticia por parte de ellas y exhorto que haga este que se obtengan de difamar públicamente bien solamente recapitulamos abc consulting abc móvil perdón no existe tampoco existe el grupo escala no existe abc móvil y el grupo escala no son empresas constituidas prácticamente no existe cuando una empresa hiciste legalmente se encuentra registrada en el registro público de la propiedad perfecto pues yo le agradezco el día de hoy su presencia en este foro de televisión al abogado javier jacob jiménez y a usted auditorio por recordarle que el próximo viernes tenemos una cita en el canal 152 12 horas del día en este programa espacio ciudadano donde solamente atendemos temas de interés social temas que a usted y que a nosotros nos interesa conocer nos da muchísimo gusto servir de enlace entre esa gente que quiere ser escuchada y que no tiene voz no tiene cómo transmitir esas inquietudes y nosotros somos instrumento para ello precisamente espacio ciudadano es un espacio destinado especialmente para usted para darle atención a todas esas quejas a esas sugerencias a estas inquietudes que usted tiene como habitante de esta gran ciudad oaxaca muchísimas gracias por el favor de su atención nos vemos el próximo viernes 12 horas del día canal 152 de cable abogado un saludo 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 Gracias.